Estamos en un nuevo tutorial de Aula Virtual Centralina y en este momento lo que vamos a hacer es configurar, preparar el curso para que puedan entrar los estudiantes. Es decir, vamos a hablar de los métodos de matriculación de los estudiantes. Entonces, vamos a nuestro navegador de Internet, al uvirtual.uce.edu.es y accesamos con nuestro usuario, como ya conocemos, acceder. Nos colocamos en el curso que nosotros queremos configurar. ¿Recuerdas esta rueda de la parte superior? Esta de aquí, ¿no es cierto? Esta es donde es la mejor amiga del docente, porque aquí se configuran muchas cosas. Ya pasamos por editar ajustes. Ahora nos vamos hasta el final. Hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final, donde colocamos aún más. En aún más, llegamos a administración del curso, nos colocamos en usuarios. ¿Sí? Y vemos métodos de matriculación. Mira, tienes método de matriculación, automatriculación estudiante, que son los métodos que están configurados. Esto lo configura sistemas. Tú solo lo vas a dar unos ajustes finales. Le das un clic aquí y vas a empezar a configurar esto. Entonces, aquí, muy sencillo. Personalizar el nombre no te hace falta. Y deben estar estos tres SIS. ¿Habilitar matriculaciones? Sí. ¿Permitir nuevas matriculaciones? Sí. ¿Clave de matriculación del grupo de usuarios? Sí. Y esta clave de matriculación que tú ves aquí, que está oculta, ¿verdad? Pues esta es una clave de matriculación utilizable si es que no vas a manejar grupos en tu curso. Pero si vas a manejar grupos dentro de tu curso, que es lo recomendable, esta clave mejor ni la veas. Déjala así tranquilamente. Es una clave de seguridad que está ahí. Porque la clave de matriculación la asignaremos en los grupos. Mira. Rola asignado por defecto van a ser estudiantes. Duración de la matrícula. Aquí, si no le habilitas, la matrícula es indefinida. Es decir, desde que ingresan los estudiantes, pueden estar dentro de tu curso todo el tiempo que ellos quieran hasta que ellos se den de baja. Es mejor habilitarlo, ¿sí? Y colocar semanas y 22 semanas. Sabemos de que el SEVESTRE está modulado para 16 semanas. No hay ningún problema. Si pues les das unas semanas más a tus estudiantes, que la validez de la matrícula de tus estudiantes sea de 22 semanas. Notificar antes de que la matrícula expire, yo colocaría personas que matricula y el usuario matriculado. Es decir, le va a decir al estudiante, ¿sabe qué? Su matrícula en el curso del profesor va a finalizar. Esto de aquí son las configuraciones para esta notificación de acá, ¿sí? Entonces, umbral para notificación, dejémoslo así. Fecha de inicio no la habilitemos. Fecha límite no la habilitemos. Ya sabemos que desde que se matriculen los estudiantes, desde ahí va a durar la matrícula 22 semanas. En tal caso, habilitemos solo fecha de inicio. Le colocamos aquí habilitar. ¿Cuándo empezamos el curso? No sabemos. Pensemos que empezamos el 4 de mayo de este año. Bueno, esta fecha, ¿sí? Fecha de inicio del curso, pues ya nos lo dirán nuestras autoridades. Vale colocar, yo coloco ahora desde una fecha aproximada, el 4 de mayo. Baja, dar de baja a los inactivos después de... Estudiantes que no entran a tu curso, que no lo reciben, que no lo revisan, en 90 días les va a dar de baja, ¿sí? Y ya está. Y te recomiendo colocar aquí un mensaje de bienvenida, que sea, bienvenidos, bienvenidos estudiantes al curso virtual. Perfecto. Y le colocas guardar cambios. En este instante, ¿has preparado? Ah, un rapa de edificación. Oh, correcto. Aquí un día, por lo menos, ¿no? Que le avise, que le avise faltando una semana que la matrícula va a finalizar para que el estudiante se descargue todos sus documentos, sus trabajos, etcétera. Muy bien. Cuando al dar guardar cambios, nos regresa a la ventana y nos aparece que nos ha faltado algo de configurar, vas a ver estas letras en color rojo, como me sucedió a mí ahora. Y lo colocas guardar cambios. En ese instante, fíjate, ¿sí? Pues ya has configurado la automatriculación estudiante. Siempre debes tener una sola, ¿verdad? Entonces te debe quedar algo así. Métodos de matriculación. Automatriculación estudiante y matriculación manual. Si quieres volver a configurar lo de la automatriculación, le colocas aquí en el signo de la ruedita. Pero también esto de configurar la automatrícula solo se lo hace una sola vez al inicio del curso. Y con esto se deja preparado para que los estudiantes puedan ingresar al aula virtual.